Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá En tus manos está el precio De nuestra salvación Si tú lo consientes Pues todos fuimos Condenados Por el pecado a la muerte Por ti seremos liberados Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá La pobre va con Adán Desconsolados te lo piden Regresar al paraíso Habrán David y los patriarcas El mundo entero está postrado Clamando a tus pies Mira el ángel, te espera Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Por tu palabra Recibirás Aquel que es la palabra La palabra eterna No tardes ya Acepta pronto Que la humildad cobre valores La timidez, confianza Mira el ángel, te espera Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Has oído ¿Qué concebirás? Y darás a luz a un hijo No será obra de varón El Espíritu te cubrirá Con su sombra y el poder Del aletísimo descenderá Del aletísimo descenderá Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Abre tus labios Abre tus labios Que el creador Estalla junto a tu puerta No demores No demores y ábrele Levántate Corre y abre Al amor hoy le dirás Amén que soy tu esclava Mira el ángel, te espera Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Y el amor nacerá Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María, respóndele Y el amor nacerá Y el amor nacerá Y el amor nacerá